Saludos, saluditos para todos. ¿Cómo están? Bueno, aquí vamos a cumplir con una misión gracias a nuestro amigo de DeChina. ¿Qué les parece? De China. ¡Qué bárbaro! La primera misión de DeChina. Últimamente yo tengo amigos de todos los países. ¿Qué vive la señora hondureña? Sí, acá. Vamos a ver. Aquí estamos, llegando, llegandito. ¿Qué les parece? Nunca en la vida he tenido una misión de China. Sí, últimamente yo tengo amigos de todos los países. Así es que, bueno, gracias a Dios. Cada día se nos unen más personas que quieren ayudar a las personas que lo necesitan. Nuestro amigo Jesús. Nuestro amigo Jesús. Por aquí nos salen a la bienvenida. Ay, perrito, qué bonito. ¿Cómo se llama? Canelo. ¡Ah, Canelo! Buenos días. Buenos días. ¿Estás contento, Canelo, porque venimos a visitarlo? Sí. Vuelve a Canelo. Pasa en adelante. Gracias. Con permiso, vamos a entrar. ¡Mire qué linda quebrosa! ¡Cuál flor! Vamos a enfocarla, vamos a enfocarla. ¡Qué bonita! ¿Qué tipo de flor es? ¿Cómo se llama? Dicen que se llama Odalia. ¿Odalia? Sí. ¡Qué linda! ¡Qué grande! Sí. Y el color. El color. Sí. Vean qué belleza de flor. Yo conozco una persona que se llama así, Odalia. ¿En serio? Sí. Pero no sabía que había una flor que se llamaba así. A ver si puede pasar por ahí. ¡Ah, nosotros que estamos bien figuritas! ¡Claro que cabemos! ¡Hasta dos veces! Pues mira, mira, mira. ¿Verdad? Cabemos bien. Está todo bien figuritas. Sí, claro. La receta para estar delgaditas. No comer gluten. ¿Verdad? No comer pan. Pues sí. Dame la receta para mí. Va, esa la voy. Va, para rebajar. Va. No comer pan, ni macarrones, ni avena, ni cocinar con consomé y todo eso. Cocinar natural. Y los lácteos. Bueno, mire, ahí tiene los pollitos, gallitos. ¿Qué es? Ahí tenemos esos pollitos, mire. Por aquí están las gallinitas. ¡Ay, está una poniendo! Y tienen huevo, mire, ve. ¡Ay! Y es muy chiquita, mire. ¡Ay, qué bonita! Y ahí está el don Cayo, ve. El jefe de todos. El jefe. El amo. Y mire, qué bonito cómo ha hecho allí para que coman y tomen agüita. Sí, por ahí les he hecho. Ahí sí comen, de verdad. Sí. Y cuando usted vivía en Honduras, también tenía gallinas, ¿eh, mami? Sí, mi mami siempre mantiene sus animales por ahí. Ah, bueno, vamos a aclarar. Ahora estamos visitando a nuestra amiga hondureña nuevamente. Recuérdenos su nombre para los que ya no lo recordamos. María Jesús. Bueno, aquí está niña María, desde Honduras. Pero vive en El Salvador. Pero vive en la casita de su cuñado. De mi cuñado. De su cuñado. De mi cuñado. Que es esta que tenemos por acá, ¿verdad? Sí, así es. Es esta que está por acá. Bueno, esta es la casita donde ellos viven ahorita. De momento, me dijo, ¿verdad? La pasada. Sí, ajá, sí, este. Unos días nomás ahí la pasadita. Sí, pero como ya ahora se viene mi cuñado a vivir por acá, este, nos ha dado aquí a donde poder hacer una champita. Ajá. Ajá, y este. Ah, o sea que él ya vive aquí, o sea que vive con ustedes. Viven dos familias ahorita, digamos. Sí, ahorita ya se vino ya del todo él para acá. Y este nos dijo nosotros de que sí podíamos hacer algo ahí. Que es lo que, esta área de acá. ¿Esta área? Sí. Bueno, por acá le han dado a doña María un espacio para que ella pueda construir. Pero, obviamente, por lo que hablábamos la vez pasada, que su esposo días trabaja y días no, se supone que se les hace difícil. Sí, sí, se los hace un poco difícil porque por días que trabaja él, ajá, días que descansa y así. Ajá. Sí, lo que va sacando ahí es nomás para la comidita, los alimentos de cada día. Sí. Lo que le sucedió fue que en la pandemia perdió el trabajo que tenía. Sí, en la pandemia, despacharon a todos los que estaban trabajando en la empresa. Ajá. Se fue él también incluido. Y al final que la empresa donde trabajaban, pues, la desaparecieron también. Guau. Y ahí es donde él ha quedado, así que por días trabaja en un puesto, otros días así. Ah, no es un solo lugar, no está fijo. No, él trabaja así, todos trabajitos. Pero por días, nomás porque ahorita cuesta. Ajá. Sí. ¿Y en qué áreas trabaja él de momento? Este, ahorita anda trabajando así lo mismo con eventos. Ajá, pero por días, nomás una semana. Ah, ya. Y lo despachan y así. Ah, bueno. ¿Eventos de qué son los que cubren eso? Eventos así de cristalería. Ah, ya. Ah, alquileres. En alquileres, entonces. Ajá, en alquileres. Ah, ya. Sí, en eso. ¿Sólo cuando sale una fiesta que le dicen? Cabar solo, entonces sí le dejen a él que vaya a ayudarlas a echarles a más. Ah, ya. Sí, y al contrario, media vez no hagan eventos, no hay nada. No hay trabajo. Sí, no hay movimiento de nada. Sí, así es complicado. Sí, así es. ¿Y el niño platicador que se me ha hecho y no lo he visto? Por allá está. ¿Ahí está? Ahí está entretenido ahí. Ah, vaya. Sí. Pues, ya la visitamos anteriormente y si nos había dicho eso usted, ¿verdad? Sí. Que cuando su cuñado dijera que se quería venir para su casita, si ustedes iban a tener que salirse. Sí, ajá, sí. Así nos dijo él, de que ya cuando él se viniera del todo para su casita que él tiene, de que viéramos nosotros cómo hacíamos que lo da, a dónde vivir. Sí. Ajá. Eso es lo importante, ¿verdad? Porque tienen el terreno. Gracias a Dios que eso es lo más importante porque, este, sin tener a dónde uno ir a, hacer algo no se puede, ¿verdad? Sí. Pero gracias a Dios que mi cuñado aquí los apoya en eso. Gracias a Dios. En darlos acá donde poder hacer los difíciles con el dinero que cuesta. Sí, conseguirlo. Conseguirlo. Tienes razón. Y más que ustedes tienen dos niños, aunque ahorita no les hemos enfocado. Dos niños. Pero vamos a ir a conocerlos para que vean, hay dos niños de por medio. Que prácticamente de momento se van a quedar sin un lugar donde vivir porque... Aquí está un jovencito. Hola, jovencito. Hola. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cómo se llama? Para los que no lo conocen. Hijo. Blady. Blady Mauricio. ¿Cómo? Blady Mauricio. ¿Blady? Mauricio Vladimir. Ah, Mauricio Vladimir se llama. ¿Y este pequeñito cómo se llama? Este es algo fieloso. ¿Cómo se llama el bebé? Félix Alexander. Félix. Félix Alexander. Entonces, usted más que todo quiere construir su champita, como dice, ¿verdad? Sí. En que sea de lámina, pero... Sí, en que sea de láminita, pero... Para tener un lugar donde está con sus... Ah, sí. Con sus niños. Mis niños, sí. Ahorita están dividiendo la casa. Digamos, ahorita acá están dividiendo parte de usted y parte de su cuñado. Sí, parte de mi cuñado y parte de nosotros. Sí. Aquí estamos ahorita. Y no es una casa grande que tenga cuartos, ¿verdad? No, es una sola. Es pequeña. Es pequeña nada más las divisiones. Y es de un solo cuarto. Sí. No tiene divisiones. No tiene divisiones. Sí. Así es que hasta cierto punto es un poquito incómodo, tanto para ustedes como para su cuñado. Así es, sí. Sí, es algo incómodo. Ajá. Básicamente la mitad, la mitad, la mitad del cuarto es su y la mitad para su hermano. Sí, ¿ah, sí? Sí, para mi cuñado. Ah, no, cuñado, ¿eh? Ah, cuñado. Sí, no es hermano, no, ajá, es cuñado. Es hermano del esposo. Sí, sí. Sí. Así es, señorita mierdita. Sí, claro. Bueno, aquí está este niño. Hoy sí. Hoy sí, se quedó un poquito más viendo la cámara. Hoy sí, ¿verdad? ¿Ya le llamó la atención la cámara? No. Es algo tímido. Sí. No es como Vladi, que Vladi sí es más suelto. Se expresa más rápido. Sí. Pues fíjese que ahí ya no depende de nosotros, ¿verdad? Sí. Solo de Dios, que él toca los corazones. Pero pues de momento una persona se ha unido al canal recientemente y me dijo que mandaba este dinerito para quien lo necesitara. Yo sé que tal vez no va a resolver mucho con eso, pero de algo le va a servir, aunque sea para unas, qué sé yo, unas tres láminas ya de algo en algo, o sea, se empieza, por algo se empieza, ¿verdad? Sí, es verdad. Entonces, como usted necesita lámina de momento, por aquí le vamos a dejar un dinerito de parte de nuestro amigo Jesús de China. Mira, ahí está. Exacto. ¿Cuánto es el dinero? Veinticinco. Son veinticinco dólares de parte de nuestro amigo Jesús desde China, imagínese. ¿Te quisieras decir una palabra de nuestro amigo Jesús de China? Sí, muchas gracias por esta bendición. Esa muchísima gratis y que Dios lo va a bendecir más. Algo es algo, ¿verdad? Y eso es un comienzo. Ya puede ir comprando la minita, la va guardando y bueno. Así es, sí. Así es, para que nuestra amiga hondureña tenga la casita para sus hijitos, ¿verdad? Muchas gracias. Así es que. Mita hondureña, mitad salvadoreña. Así es. Ahora sí ya. Vamos a despedir este video. Dándole gracias a nuestro amigo Jesús desde China. Adiós. Hasta pronto. Saludos, bendiciones. Hasta pronto. Adiós. Adiós.